Hola y bienvenidos una vez más al canal Famosos Turcos, el lugar donde te traemos las últimas noticias, secretos y actualizaciones del mundo del espectáculo turco. Si aún no formas parte de nuestra familia, te invitamos a presionar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas. En el episodio de hoy, nos sumergimos en una de las historias más intrigantes y sorprendentes que han surgido en el mundo del entretenimiento turco. Se trata de una propuesta completamente inesperada que Ande Ercel le ha hecho a Kerem Bursin. Y aquí estamos para desvelarte todos los detalles. Para aquellos que han seguido de cerca la carrera de estos dos íconos, sabrán que su química trasciende más allá de las pantallas, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas por los fans. Sin embargo, lo que Ande ha propuesto recientemente a Kerem ha dejado a todos boquiabiertos. Según fuentes cercanas a los actores, Ande le hizo a Kerem una oferta que nadie esperaba. Aunque los detalles son aún un misterio cuidadosamente guardado, se rumorea que esta propuesta podría cambiar el curso de sus carreras y, posiblemente, de su relación personal. La oferta de Ande a Kerem parece ser un gesto audaz, una muestra de confianza y un paso hacia un futuro juntos que muchos de sus seguidores han estado esperando ansiosamente. Sin embargo, ¿qué implica exactamente esta oferta? Algunos sugieren que podría tratarse de un nuevo proyecto juntos, uno que los llevaría a explorar nuevas dimensiones como actores y como equipo. Otros, más románticos, especulan sobre posibles noticias que podrían alegrar aún más a sus fans. Lo que es seguro es que esta oferta sorpresa de Ande a Kerem ha capturado la atención de todos. Las redes sociales están alborotadas, con los fans compartiendo teorías y mostrando su apoyo incondicional a la pareja. La expectativa es alta y todos están atentos a cualquier anuncio oficial. Pero más allá de los rumores y la especulación, lo que esta situación destaca es la increíble dinámica entre Ande y Kerem. Su capacidad para sorprenderse mutuamente, y a nosotros, demuestra la profundidad de su conexión, tanto profesional como personalmente. Mientras esperamos más detalles sobre esta oferta sorpresa, una cosa es clara. Ande Ercel y Kerem Bursin continúan siendo figuras centrales en el mundo del entretenimiento turco, capaces de capturar nuestra imaginación y mantenernos a la expectativa de su próximo movimiento. En Famosos Turcos, seguiremos de cerca esta historia, brindándote todas las actualizaciones y análisis. ¿Cuáles son tus teorías sobre la oferta sorpresa de Ande a Kerem? ¿Crees que marcará un antes y un después en sus carreras y relación? Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos en este episodio. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y, por supuesto, si tienes alguna opinión o teoría que quieras compartir, los comentarios están abiertos para que nos dejes saber tu punto de vista. Gracias por ver, y hasta la próxima en Famosos Turcos. No olvides suscribirte para más noticias exclusivas y sorprendentes del espectáculo turco. ¡Nos vemos!